Soy Carlos Torres Bujanda y esto es lo mejor de fútbol mundial. Y este próximo sábado podría darse la última actuación de Ricardo Ferretti como director técnico de los Tigres de la U de Nuevo León. Luego de anunciarse que al final de la temporada, bueno, hasta donde lleguen los Tigres en este torneo Guardianes 2021, ahí será donde se acabe la historia del Tuca, una historia rica, una historia polémica, una historia donde su estilo de juego no puede gustar, pero al final de cuentas dio resultados, dio títulos, pero esto ya se acabó. El Tuca no regresará para hacer un torneo más, se hablaba de que iba a ser renovado tres torneos más con el equipo de los Tigres, pero no será así. Además, también tenemos que se jugarán los otros partidos en la reclasificación de la Liga MX. El Santos Laguna enfrentará a los Gallos Blancos del Querétaro que tuvieron un impresionante torneo al mando del Pinti Altamirano. También tenemos que el Pachuca recibirá a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en tanto que el Toluca le hará los honores a los Cholos de Tijuana. Para que se entere de los resultados, reacciones y mucho más, síganos a través de nuestra página web www.footballmundial.com y en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter y nuestro canal de YouTube de Fútbol Mundial. ¡Hasta la próxima! No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.